... Yo sentía que con tu peso, yo dije no, ya estoy ya lo meto para atrás, porque si se le hice mucho para atrás. Te vas a arruinca a mi hijo. Porque a veces el hongo no te deja ganar lo bien, porque te pega. Ah, está bien cabrón hace todo.